Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes solo y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Si escuché en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Y yo te quiero aunque no quieras Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy no es que me entretiene Sabe manipularme bien con tus caderas No sé por qué me tienes en lista de espera Se dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la otra esa mala propaganda Papá que te digo na' te come en el oído No vayas a enderezar lo que nos ha torcido Y como loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Y yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Un pase libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Gracias por ver el video.